¡Suscríbete al canal! Estuvo muy bueno el partido, el primer tiempo aguerrido, salieron todos los goles, hemos entrenado caletas, así que se vio todos los frutos acá en la cancha. Sí, eso es verdad, ciertamente ustedes no han parado en toda la pandemia, así que se las han arreglado para entrenar como sea, y eso se notó hoy día, fue un 6-0. Y quiero preguntarte también, ¿cómo se toma en esta victoria, que fue una goleada? Entonces, porque también es la primera competencia oficial que tienen, después de todo este tiempo de COVID-19. ¿Cómo se toma en este triunfo para ir empezando ya lo que será la competencia? Con mucha alegría, estamos muy contentas todas, porque no hemos sacado la cresta, perdónme el vocabulario, pero sí, de toda la pandemia nos levantábamos a las 6 de la mañana para entrenar en el Parque O'Higgins. No hemos parado hasta el día de hoy, así que gracias también a los piciadores y al campeonato que se sacó JSP, todas estamos agradecidas de eso, y ahora se están viendo todos los frutos, como dije, y ya quedan como las próximas fechas a seguir, a seguir luchando, y estamos todas en la misma sintonía. Agradecida también de las profes, que siempre se mueven, a los piciadores nuevamente, y nada, todo se ve ahora en la cancha. Felicidades, Kirna, y bueno, la Copa Primavera JSP sigue, y van a tener un partido el próximo fin de semana, ante Deportes Melipilla. ¿Cómo se van a mentalizar para eso? ¿Cómo van a trabajarlo para poder, ojalá, conseguir otra victoria? Con las mismas ganas, siempre uno en el camarín, todas mis compañeras, independiente, aparte del entrenamiento, la táctica que tiene nuestra profesora, estamos muy unidas. Entonces tenemos un gran grupo, y eso es muy fortaleciente en cuanto al equipo. Así que vamos con todo y queremos campeonar. Esa es la meta. Mucho éxito, Kirna, y a Lautaro de Wynn también. Muchas gracias. Muchas gracias, me regalito.